¡Sultana! Zumbulag, ¿ya se han ido todos? Sí, Sultana, ya todos se han ido al funeral de Ibrahim Pasha. ¿Fue la Sultana Shagrazad? La acabo de ver marcharse con Murhanag. Debe estar junto a su hermana. Gracias. Sultana. Señorita Fife, gracias por venir. No diga eso, Sultana. Estoy aquí para acompañarla, es lo mínimo que puedo hacer. Si la Sultana Shagrazad es astuta, no le hará caso a Tise. Si lo hace, también tendré que encargarme de ella. Pero hago permanecer paciente, porque no quiero comenzar una guerra. Es lo correcto, Sultana. Porque usted es la más poderosa del palacio. Todo está bajo su control. Zumbulag, ¿qué hay de Rustemag? ¿Se atrevería a traicionarnos? Por ahora no lo creo, pero más adelante lo hará. Porque Rustemag es como todo más en el palacio, solo piensan en sí mismos. Sultana, su baño está listo. Usted puede ir cuando lo desee. Bien, retírate. Gulfan. Dion se llevará a cabo hoy, ¿verdad? No se preocupe, Sultana. Todo acabará el día de hoy. Rápido, rápido. La Sultana Hurrem se dará un baño. Prepara una bandeja de frutas para ella. Rápido. Y que sean muchas frutas. ¿Cómo está todo entre tú y Murhanag? Me hace mal de tan solo escucharlo. Prefiero ver al diablo. No es normal. Ese hombre es mudo como una estatua. Kirazak tenía una gran boca y Murhanag no habla. Es perfecto. Al menos no causa problemas. Silencio. Margarita. Iránag. Es perfecto. Si, ¿Cómo está todo su casa? Es perfecto. El diablo. Los abuelos. El diablo. El diablo. Adiós. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. La Sultana quiere que vayas al palacio. Iré ya mismo. La Sultana quiere que vayas al palacio. La Sultana. La Sultana quiere que vayas al palacio. ¿Qué tal si jugamos a algo? ¿Qué tal si jugamos a algo? La Sultana quiere que vayas al palacio. ¿Qué tal si jugamos a algo? ¿Qué tal si jugamos a algo? ¿Dónde está la Sultana Hurrem? Está tomando un baño. La Sultana quiere que vayas al palacio. La Sultana quiere que vayas al palacio. La Sultana quiere que vayas al palacio. ¿Qué tal si jugamos a algo? ¡Sultana! 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 Sultana. Sultana. Estoy agradecido de que nada malo le haya sucedido. Sultana. ¿Dónde estaba Sumur? ¿Dónde estabas. ¿Dónde estabas? Sultana. Fue una de las criadas que tú escogiste, Zumbul. Tenía otra meta que no era servirme. Su meta era matarme. Ve a verla. Quiero que averigües quién era y cómo logró trabajar aquí. Quiero saber para quién trabajó. ¡Muévete! Sí, Sultana. De inmediato. Sí, Sultana. Lamento su pérdida, Sultana. Que Allah le dé fortaleza. Gracias. Aún no recibimos noticias. ¿Por qué tarda tanto? Sabremos todo en un momento. ¿Atice? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Solo quiero descansar. Muy bien. Sultana. Que Allah tenga piedad por Ibrashah y le otorgue el paraíso. Amén. Si me lo permite, quiero regresar al palacio. Usted sabe que el área necesita de mi dirección. Por supuesto, señorita Fife. Le agradezco por haber venido. Iré contigo, señorita Fife. Atice. Intenta dormir un poco. ¿Gulfen? ¿Gulfen? Tráiganme ropa. Quiero vestirme ahora. ¡Rápido! Nasli. ¿Dónde está Fife? ¿Dónde está Fife? Hay un gran problema en el harén y no la veo por ningún lado. La señorita Fife Sultana por el funeral de Ibrahim Pasha. Se supone que debe estar aquí, en el harén, conmigo. Ese es su trabajo. Todos juntan sus fuerzas para matarme. Quizás se fue a propósito, para que sea más fácil. ¿Qué? 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 Aquí está. ¡Ah, por Allah! ¡Que descanse en paz, ten piedad! ¡Lo mataron! ¿Por qué pasabas por aquí? Me dirigí a Betana. Quería saber si necesitaba algo. Entonces vi al guardia muerto. Corrí a los baños, y como no había nadie en la puerta, entré de inmediato allí. Tuve suerte y pude salvar a la Sultana. ¡Hala! Ten piedad. Daré lo que sea para hallar al traidor que planeó esto. Señorita Fakri, bien hecho. Eres un regalo del cielo. Eres la salvadora del paraíso. ¡Ya, rápido! ¡Llévenselo! ¡Vamos! ¡Vamos! Su Majestad, la Sultana Hurrem desea verlo. Que entre. Hurrem. ¿Hurrem? Su Majestad. ¿Qué te pasó? Una criada acaba de intentar matarme a Suleiman. ¿De qué estás hablando? Estaba en los baños. Una de las criadas era traidora. Mató a dos personas. ¿Qué? Si no me hubiesen salvado, me habría asesinado. Le agradezco a la por haberme salvado y por darme otra oportunidad. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Ya se sabe quienes quieren vengarse de mí. Yo sabía que esto pasaría. Todo el mundo me responsabiliza por la muerte de Ibrahim Pasha. Y lo único que buscan es vengarse de mí. ¡Guardias! Señorita Fife, cuida bien de la Sultanatis. No parece estar bien. No se preocupe, Sultana. Envíe a una criada especial. Su único trabajo es protegerla. Sultana. ¿Qué sucede, Mulhan? Pasó algo terrible en los baños, Sultana. Una criada intentó matar a la Hurrem. ¿Qué dices, Mulhan? ¿La Sultana está herida? Gracias a Allah está bien, señorita. Porque una de las criadas salvó a la Sultana Hurrem justo a tiempo. Bien. Debo ir a verla ahora. Mulhan. ¿Tú te involucraste? Claro que no, Sultana. Una criada llamada Fakri salvó a la Sultana Hurrem. ¿Qué fue lo que hiciste? No se preocupe, Sultana. Maide Bran confía en ella. Ya debe haberlo hecho. No se preocupe, Sultana. No debería llevar tanto tiempo. Quizá no pudo matarla. ¿Y si vamos al palacio? No, Sultana. Sospecharían de nosotros. El palacio debe ser un infierno. Espero que haya podido matarla. Esta criada me sirvió un tiempo. No había hecho nada malo hasta el día de hoy. Alguien pudo haberla traído, Suleiman. Y la engañaron. Regresa a tus aposentos. Me encargaré de esto personalmente. Prométamelo, Suleiman. Quien haya hecho esto, quien quiso matarme, prométame que lo atrapará. No importa quién sea esa persona. Lo castigará. No es el momento. Será castigado severamente. ¡Adelante! Su majestad, llegó la señorita Afife. Tráiganla. ¿Dónde estabas, Afife? Perdóneme, su majestad. Estaba en el palacio de la Sultana Tise. Hoy era el funeral de Ibrahim Pasha. ¿Jurrem? ¿Estás bien? No se preocupe, Sultana. Estoy bien. Gracias a la que ella está bien. ¿Ya seas el responsable de esto? Aún no lo sabemos. Pero te aseguro que el culpable será castigado cuanto antes. Si me lo permite, lo investigaré yo misma. ¡Debiste ser más cuidadosa! Creo que te lo había advertido. ¡Haz tu trabajo! ¿Qué te dije cuando llegaste? ¡Que protegieras a mi familia! Su majestad, todo lo que dice es cierto. Comenzaré una investigación de inmediato. Los que intentaron matar a la Sultana serán castigados. Déjanos solos. Déjanos solos. Salgan todos. Ahora mismo. Quiero hablar con mi hermana. ¿Qué sucedió? ¿Por qué has regresado? ¿No escucharon lo que dije? Quédate, Gulfen. También es contigo. ¿Qué sucede, Sultana Shag? Espero que tenga una buena razón que justice tu rudeza. Sabes bien lo que sucede, Sultana Tisev. Shagrazad, no sé de qué estás hablando. Estoy hablando de tu intento de matar y deshacerte de Hurrem. ¿La mataron? No lo está. Como siempre fallas en todo lo que haces. Hurrem está viva y coleando. Pero la criada que intentó matarla está muerta. ¿De qué nos acusa, Sultana? No tuvimos nada que ver con eso. A ti se tiene buenas razones de hacerlo. No sabe lo que hace por el dolor que siente. ¿Pero tú? ¿En qué estabas pensando, Gulfen? En lugar de detener esto, terminaste empeorando las cosas. Gulfen no sabía nada al respecto, Shagrazad. Yo di la orden. Ve y díselo a mi hermano si quieres. No me importa lo que hagas. Su majestad está muy enfadado a Tisev. Si supiese que tú estuviste detrás de esto, ¿sabes lo que haría? Él no lo tomaría a la ligera. Bueno, no puede hacerme nada peor. Él ya me ha quitado el alma. Suleiman me mató cuando mató a mi esposo Ibrahim Pasha. ¿Qué decisión podría ser peor que esa? Te dije que esperaras. Te dije que me lo consultaras primero. Pero claro, me ignoraste. Hurrengan una vez más. Eres la única que perdió. Si no fue hoy, será pronto. Sena esta vida será en la próxima, pero pagará eso algún día. Si sigues actuando así, ese día nunca va a llegar. Al contrario, ella será más fuerte. Lo hecho, hecho está. Pensemos en lo que sigue. Fakria mató a la criada y se deshizo de ella. Ya nadie puede acusarte. ¿Fakria la mató? Dijeron por ahí que Fakria salvó a Hurrem. No sé cómo se involucró. ¿De qué estás hablando? ¡Fakria era quien debía matar a la serpiente! ¡Fo destinos en la célula de la ciudad! ¡Fo destinos en la ciudad! ¡Fo destinos en la ciudad! ¡Ferovaluación en la ciudad!